¡Para nosotros es una huella que quedó muy honda! Evidentemente este gobierno de derecha y reaccionario hizo un ensayo de lo que después está haciendo ahora a nivel nacional con la represión a los trabajadores, el asesinato de Santiago y de Rafa, el encarcelamiento de dirigentes opositores, la represión, la judicialización. Ellos hicieron un ensayo, nosotros creemos que esa lucha la ganamos porque ellos no pudieron instalar el centro cívico, que era un gran negocio inmobiliario acá en esta zona, que en ese momento eran 438 millones de pesos, con lo cual a pesar de que nos tiraron abajo del taller, que nos quisieron escarmentar reprimiéndonos ferazmente, logramos una victoria porque ellos no pudieron llevar adelante ese negocio. Nosotros vamos a seguir conmemorando como un día de lucha, como una jornada de resistencia, como un triunfo de la voluntad de los trabajadores de defender el taller protegido, el dispositivo de salud mental y el derecho a que todos los ciudadanos que tengan padecimiento mental tengan un tratamiento adecuado que sea humanitario y que les permita recuperarse, o totalmente o parcialmente, pero recuperarse y ser tratados como son, seres humanos. ¡Gracias!